Gracias. 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 y si nos disminuidos de ventures y bonds y deposits y loans etc y si mío de Baita de Maestro de venture que me hablan de ventures ducato por qué os podría ser redeemable y y arrede mibul. Quien hau ternido de viva el pata ena jinka repayment company que la if time mein que es irredeumable y los que es irredeumable y los que es irredeumable y los que es irredeumable deventures can be issued add par add premium add discount deventures can par pp vissu kar saktay hain premium pp vissu kar saktay hain or discount pvissu kar saktay hain kar saktay na add par karenge to kya hooga add premium pp or discount pay in case of redeemable debenture in case of redeemable debenture it's redemption price it's redemption price and period fix on issue agar debenture redeemable hain tbeta iska redemption price or period issue per fix hoja hain or redemption price redemption price can be add par or add premium or add premium redemption price add par bho saktay hain or add premium bho saktay hain discount any auto redemption add par me kya hooga no profit no loss to the company no profit no loss to the company legnet premium me company ko hooga loss interest interest is payable every year on debenture every year on debenture interest to dena hai dena hai har saal debenture pe interest to dena hai har saal issuing expenses issuing expenses or we can say floating expenses also incurred on issue of debenture here search this is is y 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 k y y y y y y ahora ya no me han un poquito de que que yo cost me que porcentes para no y 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 interest to Paranam porque cada año pero el resto de cost one time es Paranam para convertir lo que hacemos divide en divided in number of years y se number of years divide y 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 Irredeumable debenture, KD nicalneca formula hoga, I upon NP into 100, yewaala formula hoga. Irredeumable debenture, KD nicalneca formula hoga, I plus MB minus NP upon N, whole divide by average price into 100. Yewaala formula hoga. Loan 전�raste, parao, E chameleca formula formula hora, KD nicalneca? aquí y ahopar un gran de y ahopar ai commentó que se sabe que que en com a 7 no hay no bien acá aquí antes y nada más net profit you can open it proceed is come a love that amount realized on issue of the venture about realized on issue of the venture a bit amount if my realized on issue of the venture pay case in calling a face value si que viscobie que minus minus discount premium pesos que plus premium minus issuing expenses y a par net proceed as a ah 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 if the information of calculating n p is not given then we can use market price as net proceed subscribe ya cano el que de la consulta qeo también información que lequín de que 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 estamos en el lo es si cuando en si el company share y deventure issuó kerti es entonces price pezio kerti es current market price pezio kerti current market price pezio kerti es current market price pezio kerti current market price pezio kerti net proceed le saktay este este es que pasa que pasa es mv that is maturity value maturity value or redemption value or redemption value yarni kis price pezio redemption karna yarni amount payable on redemption and yarni calculate kishe kerti yarni a no ha da in la en con 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 . en el premio se puede tener que se puede tener que tener que tener que tener que tener la parte de la gente de la vida y a mí me da por mi le pago y por mi le co se me está en mi vida por la y de mi 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 en el desafío de menos me ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Qué me queda? ¿También? ¿Cómo se ve que después sea? ¿Qué habías de menos. ¿Tú? ¿Tú? ¿Lo que? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué co ¿Esto? ¿Qué hay que list? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto para qué. ¿Esto? ¿Tú? ¿Esto? 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 Y, por favor del Ojo la ya ya ni company le apanado los me booker liya joseco redemption payo gobyem consider karengi cost me abdhiyaan de ra hama de venture payday na que interest a plus maturity value or net proceed car difference bhi hama ralo so far a maan lepe issue karne pe hame mili 86 rupi mei na ko bata so rupi mei se das discount de diar carca o el mille 86 y ahora me payment carna y exodus rupaya yo 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 un tiempo de escoltar el Y el la ni que la que la de la con geringa number de que la que la interesa y envió de ella ya 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 vale cost y early a week total cost arely abisco de me convert the link or rate me convert the link el a veriz price can use parten por ya dono prices net proceed via or maturity value upar we'll like it's the net project y ya dos no hay como que haré de dono que a ver es carlí y por el ritmo de que hay que harí costo de esta vez a ver a ap ap correde de carlí bestie so a base que se leo net por si el begui meto de valido para apne dono que a visita de que a question got a ser related write down Axe Ltd. issued 12,000 12% debenture of Rs. 100 each at a discount of 5% repayable after 5 years equity repayable at office Axe Ltd. issued 12,000 12% debenture of Rs. 100 each at a discount of 5% issuing expenses are issuing expenses are 3% calculate KD 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 ¿Deventure given es? ¿Vo redeemable o irredeemable? ¿Redeemable es? ¿Redeemable me dos cosas givenas? ¿Apoco givenas maturidad y period? ¿Y dos preguntas no es. ¿Es significa que irredeemable es. ¿Todo KD nos dará la forma de I upon Np into 100? ¿Apoco aar más? ¿Apoco aar más? ¿Apoco aar más? ¿Encuar más? ¿Formula aar más? pero total amount me plata es parte al donde se mecanicán las vales aquí te han hecho con el 12,000 yurirate de ventura que hayas de interes que te dará en 12,12,12% la de ventura por cento y ni a esta dura y net proceed de ventura a la la que de ventura y su qui a discount que te daría 5% y o y o y o y o y o en el futuro y 4 ya ya 1 4 4 4 4 4 11,4,000 en 200, 13 points, ¿a qué se siente? Interest de 1,4,000, net procede de 11,4,000, ¿tó la rate de calma? ¿qué es la de ventura? ¿e qué se siente? ¿1,000, total? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, por el, por el, por el, por el, por el, ¿interes por el, por el, por el. ¿me dais, si se aap, ¿eatrítos de ventura, por el, por el, por el, por el, por el, ¿no? a y 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 up y y y y y que queda de asociación en el caso ¿Cómo tenés enresa a cabo de 12%? Es un interés pero lo que hemos visto ¿Cómo sale? ¿Eso que no, por lo que ha visto? ¿Yes? ¿Es una discount y issue y considera ¿Quién? ¿Quién considera de la neta cost ¿Para? ¿Para? Of course para Ahora ¿Ap cuál es ta exportar ¿De pail de pere ¿Ap cuál es el precio de pérdida ¿Ap ¿Era Yo estoy en tu repos ¿De pérdida ¿En tu tú En las ¿Ele ¿Qué pasa ¿Conse Cups ¿Clarar so decision making me come up a a core question a b c limited issued 15,000 11% debenture of rupees hundred each at a discount of six percent repayable after six years at a premium of ten percent issuing expenses are two percent calculate KD a 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 y payable at premium to the redemption pay maturity value metamaya soka deventure 10% premium pay pay keringi yani kittiru pay keringi exodus number of years so I give it up to us formula me download yara plus it's so does minus ninety two upon six whole upon average price in two hundred solky day eleven plus three upon one zero one in two hundred thirteen point eight six perfect yeah pkd ari cost of debt you adi dan eek or question usse pahle online bachyo se leley sort of consequence question a butcher of premium subtracting here with a net proceed may premium a dog a bit of premium redemption pair with a premium redemption pahle the net proceeds with the will in a d9 in oska ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Han? ¿Question? ¿ABC Ltd. issued $15,000 12% Deventure of rupees 500 each At a discount of 4% Repayable After 8 years At a premium of 12% Issuing expenses are 5% Calculate KD Aadhi barcho 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 Gracias. 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 14.4 ¿Y ahora hay? ¿Y ahora hay? ¿4, 8? 408 Deco Viera Pero Fase Value Interest 512% Net Proceed 500 Discount 4% Yarni 20 Karcha 5% Yarni 25 Maturity Value 12% premium pay 60 Number of years Formulam fit 60 plus 560 Minus 455 Upon 8 4 5 5 Sari Calculation 500 500 4% 500 5 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 4 1 5 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 6 7 9 10 10 10 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 6 6 7 7 7 7 7 8 9 8 10 9